¡Suscríbete! Yo tengo amor a una lira, tengo una lira en mi alma Por eso es que no tengo calma, no tengo descanso en la vida Es una lira tan bella, nació a la orilla del río Tiene bastante sonido, se oye por la tierra ajena Es una lira tan bella, nació a la orilla del río Tiene bastante sonido, se oye por la tierra ajena La lira del viejo tacho No tiene descanso en la calle La lira del viejo tacho No tiene descanso en la calle Por eso es que vive pagando Y su lira vive llorando Por eso es que vive pagando Y su lira vive llorando Es una lira tan bella, nació a la orilla del río Tiene bastante sonido, se oye por la tierra ajena Es una lira tan bella, nació a la orilla del río Tiene bastante sonido, se oye por la tierra ajena Es una lira tan bella, nació a la orilla del río Tiene bastante sonido, se oye por la tierra ajena Es una lira tan bella, nació a la orilla del río Tiene bastante sonido, se oye por la tierra ajena Por eso es que nos da más adoro El profesor, los chiles, los amigos también